Escuchen chicos, ahí va, 1, 2, 3, 4 Todos los mismos, vamos para los ojos La la noche que tenemos en los gladosos Es que nos queda, es que nos queda Que nos queda, nos queda, nos quedamos en los gladosos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!